Mi nombre es Luisa Hernández, soy madre de una joven víctima del régimen, ¿verdad? Víctima porque son personas inocentes, pero desafortunadamente pues el régimen de excepción no respeta clase social, no respeta edad, ni sexo. Hoy no hay respeto a nada. Ella la mandaba a traer una empresa que es multinacional porque anda en varios estados, es de ferias. Entonces ella trabajaba en un candy, le dicen ellos, donde hacen algodón de azúcar. Alguien hizo una denuncia en redes sociales donde del mismo Facebook de ella tomaron dos fotos, la descargaron, una foto de ella y una de la hermana menor, donde después hicieron una publicación donde decían que mis hijas eran pandilleras. Nosotros fuimos a la procuraduría, a la procuraduría, a decir lo que estaba sucediendo y qué podíamos hacer. Nos han dicho que tenía a mi hija que sacar los antecedentes penales para poner una denuncia a la fiscalía. Mi hija sacó sus antecedentes y nos hemos ido para la fiscalía de Sollapango a poner la denuncia, donde dijeron que el delito era por revelación de datos informáticos. Nos dieron una foja todavía y me dijo a mí la secretaria, mire, sáquele copia a esto y délas en las delegaciones para que vean que ustedes ya tienen una denuncia, están que son víctimas. Pero yo lo hice porque yo creía en la inocencia de mi hija y en que las leyes funcionaban correctamente. En la tarde yo me fui para la iglesia, aquí al otro lado de la calle, al otro parqueo, cuando quizás como a las seis y diez mi hija me llamó y me dijo, mami, véngase. Cuando yo vine acá ya encontré un grupo de soldados, uno tenía el pasaporte de mi hija en una mano y los antecedentes en la otra. Yo saludé y pregunté que qué pasaba y me dijeron, mire madre, le vamos a pedir que nos disculpe, pero quiero que entienda algo. A nosotros nos mandan, me dijo, sabemos que esto es injusto, pero de todas maneras la vamos a detener. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? Por agrupaciones ilícitas, me dijo. De ahí la pararon a mi hija con las manos hacia atrás. Le paraban un soldado a cada lado y le tomaban fotos. Le paraban un policía a cada lado y le tomaban fotos. Y yo le dije, si van a subir a mi hija a las redes sociales, le dije, como delincuente, le dije. Que ustedes lo saben que no es, le dije. Pero ahí le ponen que le ayudan a sacar de su casa, le dije. Donde estaba con su familia. No la han hallado huyendo, no la han hallado ni siquiera en la calle. Y menos con gente particular que no fuera familia. Son sus maletas. ¿Qué llevaba para esta duda? Yo hice un video para redes sociales el 10 de febrero. Alcanzó bastante, tuvo bastante alcance. Compartidos, reacciones, comentarios. Pero no fue suficiente. Fui dos veces a la procuraduría. No me tomaron la denuncia. Porque me decían, ah, pero es que es del régimen. No, es que mire, ahorita eso es lo que está, ¿verdad? De ahí de la nada, pues. Mi hija menor me mandó una captura de pantalla y me dijo. Mamá me dijo, ya vio esto, me dijo. Y era una, era de una marcha de mover. Y entonces me dijo, mamá, ya vio esto, me dijo. Yo creí que usted había ido. Le dije yo, no, hija, no había ido. Yo no sabía de esto, le dije yo. Que existía. Que existía mover. Entonces, y así fue como bien me recuerdo yo que para la fecha no me acuerdo exactamente, pero cuando fue el aniversario lucruoso de Monseñor. Ahí yo había mandado a hacer un banner que tengo con las fotos de mi hija. Y allí fue donde yo me uní a Movir. A poner la denuncia y llevemos los arraigos para que pueda comprobarse que es inocente la persona que estamos denunciando. Bueno, Movir surge a partir de la desesperación de las víctimas por las capturas arbitrarias cuando comenzó el régimen. Bueno, las víctimas pasaron casi tres meses sin ninguna cabeza, totalmente descoordinados. Cualquiera convocaba una marcha, la gente iba. No sabían si en esa marcha de verdad era por un objetivo que beneficiara a las víctimas. Había una persona que estaba aprovechando de las víctimas para sacar firmas, para formar un partido político. Ahí andaba con sus libros y cualquiera convocaba. Entonces, nos buscaron a nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular. Ahí nos surgió el nombre, el logotipo. Y planificamos la primera acción fue el 16 de agosto del 2022 en la Asamblea Legislativa para pedir la derogación del régimen de excepción. Y justamente ese día era prorrogado como por quinta vez más o menos. Ya estamos cansados que criminalicen la pobreza, que estigmaticen a las personas con tatuajes si no es alusivo a pandillas. Fuimos un grupo de personas de Movir a la procuraduría, donde queríamos hablar con la procuradora, ¿verdad? Cosa que no estaba la propia, pero estaba la adjunta. Y ella nos recibió. ¿Y por qué nos recibió? Porque cuando dijeron es de Movir. Quizá por lo menos por bullistos, por escandalosos, por lo que sea. Pero son de Movir. Pasen adelante. Allá estuve yo, le expuse mi caso a la procuradora de junta. Me escuchó. ¿Qué es lo que yo he visto ahí? Que estar organizado vale. Esto no es justo. Esto no debe de seguir pasando. Esto no lo podemos seguir callando. Tenemos que alzar la voz, compañeros. No nos quedemos callados. Somos la voz de esos que no pueden alzarla en esos lugares. ¿Te crees que si voy yo sola a la procuraduría me van a decir, mire, pase, la procuradora, aunque sea la adjunta, la va a recibir. No, no lo hacen. Eso no pasa. A ellos los criminalizan y a nosotros como familia también. El orden con el que han venido, vamos a ir pasando. Yo voy a ir teniendo una ficha de Movir. Y luego los compañeros le van a ir elaborando los habeas corpus. Así es como lo vamos a hacer. La gente lo que pedía era asesoría, qué hacer en caso de una captura. La gente buscaba a la PGR para hablar con ese abogado. Nunca el abogado estaba disponible. La gente quería preguntar cosas básicas. Igual la PDH, buscaban a la PDH para ver qué iba a hacer con las víctimas y tampoco, no escuchaban a nadie. Entonces, ahí surge Movir para asesorarlos. ¿Qué tenía que hacer? Teníamos abogados voluntarios que venían acá a dar asesorías. Incluso organizábamos acciones en la PDH para presionar a la procuradora para que realmente escuchara a las víctimas. Además, logramos que los escuchara, pero nunca pasó nada. La gente desesperada siempre buscando ayuda. Nosotros nos dimos cuenta de este movimiento que viene a ayudar, viene a ayudar bastante, ya que el sistema de nosotros por medio del régimen no existe en abogados, no existe en nada. Pues Movir nos da ese aliento para poder tener esa paz que nos están protegiendo por medio de este movimiento. Es que está bien con este apoyo que le están dando a la gente, porque este apoyo está bien. Yo, es primera vez que vengo, pero sí, me siento, pues, que primero Dios y la Virgen, pues, que me van a ayudar. Sí, es importante porque hoy no hay ninguna asociación, ningún abogado, ni privado, ni que los ayude a venir de caso. No se pueden ver los presos, no se sabe cómo están ellos, si están muertos, si están enfermos. Porque le dan bastante conocimiento a uno, cosas que uno no sabe, ellos el apoyo y el apoyo económico también que me dieron. ¿Qué exigimos para nuestros familiares? ¿Qué exigimos para nuestros familiares? ¡Claro! Nos sacaron de allá, de la Plaza El Salvador del Mundo, no nos dejaron que estuviéramos allá porque dijeron que iba a haber un evento. Fue para el día del cierre de los Juegos Olímpicos. Marchamos del Salvador del Mundo para el Parque Cuscatlán. Al final de la marcha, pues, llegamos al Parque Cuscatlán, ahí afuerita, ni de entramos. Y nos hemos subido al microbús. Cuando nosotros nos subimos al microbús, yo volteé a ver, y un policía cabal le hizo así, a los otros, así. Se subieron a la patrulla, al pícap, y el microbús arrancó y agarró para abajo. Se nos adelantó la patrulla, se nos adelantó y cabal, algo medio cruzado adelante, y a que nos bajáramos todos. Que si andábamos teléfonos, a revisar los teléfonos, y que, mire, ahí le digo, yo dije, que se haga la voluntad de Dios. Era un intento de captura para las personas, los voceros de movil. Si andamos denunciando que somos inocentes, que tenemos gente inocente, yo creo que esto tiene remedio. Que libere a más de 40 mil inocentes que pueden tener. Porque hasta ahorita, con más de 170 muertos, no ha habido uno que diga el gobierno que ha salido manchado de la cara o del cuerpo por ser pantillero. Están denunciando claramente los abusos de la Policía Nacional Civil, de los centros penitenciarios, de los custodios que se encuentran en estos centros, denunciando las muertes bajo custodia del Estado, denunciando casos de tortura y desaparición forzada. Y por tanto, esta acción, esta agresión, no puede verse aislada de esas acciones también de defensa de derechos humanos. Movir lleva un control de unas 1.700 personas liberadas durante el régimen. El gobierno dice que han liberado 7.000, pues nadie puede comprobar ese dato porque no hay acceso a la información. Así es de que la lucha de Movir sigue. Mientras exista el régimen de excepción violentando nuestros derechos a los inocentes, pues ahí va a estar Movir también y ahí vamos a estar nosotros para luchar con la poca o mucha valentía que tengamos, pero sabiendo que somos personas inocentes, tanto como el que está dentro, familiar de nosotros, como nosotros que estamos acá afuera haciendo la lucha. Pues entonces, mientras Dios lo permita que nos dé fuerza, nos dé vida y existan esas arbitrariedades, pues ahí vamos a estar para luchar. Ahí vamos a estar hasta obtener la liberación de esos inocentes. Se ve, se siente, Movir está presente. Se ve, se siente, Movir está presente.